Hablábamos recién del calor en Santiago, pero hubo altas temperaturas también en algunas playas del litoral y se llenaron esta tarde de bañistas. Pero como estamos fuera de temporada, hay un riesgo de hacerlo sin la presencia de salvavidas. Estos peligros evidentes quedaron registrados en un video con un hecho ocurrido hace algunas semanas. Hay que tener mucha precaución en cualquier momento. Viene una ola, te lleva y es difícil salir. No, este papá no pensó en eso de que el mar es traicionero. Se le va el niño. ¿Dónde está? ¿Allá? Mira. ¿Y gaste? ¿Qué terrible? Una ola lo pilló de espalda al mar con su hijo en brazos. El mar los botó y al caer el señor perdió al bebé bajo el agua. Menos mal que lo encontró y rescató sin consecuencias que lamentar. Una escena registrada este verano en el litoral central. Yo era niño mucho en Pichilemo y no son las mamás, son los papás los que agarran a los niños desde chicos y se meten muy adentro pensando que son sobereros y lamentablemente es así. Es la responsabilidad de los papás porque al menos nosotros estamos pero apegados con nuestra hija. Así por ejemplo, si vamos, tenemos que sí o sí estarla tocando, ver si es que se desaparece. Experiencias como la de este papá y su hijo impresionan y son relevantes a la hora de hacer balances de la temporada de playas que por estos días se está terminando oficialmente. Pudimos bajar de los accidentes, por ejemplo, en términos de personas fallecidas. Bajamos de 24 a 19. Uno puede soltar a la guagua, ni mucho menos meterse para adentro. La mamá no responde a nadie, si se la lleva, se la lleva. Por eso, de la manito y donde mis ojos te vean es el lema de esta mamá. Más cuando en las playas ya desaparecieron los salvavidas. Si está de vacaciones o sigue disfrutando del buen tiempo, desde ahora la seguridad más que nunca corre por su cuenta. Solamente empujarnos los pies, quedar ahí en la orilla, en la costa, y nada más, no, 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 no entramos. ¿Nada muy arriesgado? No, 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 para nada, hay que cuidarse. Me acabo de entrar que no hay nadie cuidándonos. ¿Tú pensaste que el señor de atrás era salvavidas? Exacto, sí, lo vi que llegó corriendo, subió ahí, pensé que él nos estaba cuidando, entonces, bueno, estábamos tranquilos. Sentado cual salvavidas en la punta de esta torre se había instalado Eduardo, un simple inmortal bañista pero con alma de rescatista. ¿Usted es salvavidas de la playa? No, 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 no. ¿Las personas que estaban allá pensaban que usted era el celular? Ah, sí, no, es que como ando solo, de repente las cosas, dejar el celular, así un poquito más, más resguardado. Mejor sea precavido a menos que nade como este gringo, braseo hacia atrás, estilo espalda, todo controlado. Lo vi nadar muy bien. Oh, muchas gracias, un buen día. Acá ya no hay salvavidas. No, no hay, desde el medio de marzo, nada más. Harta gente encontramos este viernes vacacionando en las playas cuando ya la mayoría estamos trabajando. Suena majadero, pero sea consciente y extreme las precauciones porque son evidentes las trampas que el mar puede deparar cuando nos bañamos sin sopesar el peligro. Con graves incidentes y al menos...